¡Alegría, centella de los dioses! ¡Tú, del Elicio, hija la más bella! ¡Cruzamos el umbral, ebrios de fuego! ¡Oh, celestial de tu divino templo! Tus sortilegios atan nuevamente cuanto la moda rígida cortó. Los hombres todos quedan hermanados, donde tus suaves alas se demoran. Schiller y Beethoven. Música y literatura. Para interpelarnos. Estos dos artistas vieron una problemática muy, muy actual. Veamos cuáles son y animémonos a atravesar este problema desde ambas piezas de arte. Nadie ignora que vivimos en tiempos en que la utilidad pareciera ser el valor supremo. Producir, incrementar, aumentar parecen ser los únicos imperativos que tenemos. Medimos nuestras amistades por la cantidad de me gusta que tenemos. Medimos nuestras relaciones sociales por la cantidad de contactos, de seguidores. Medimos incluso nuestras vidas por los números que generamos. Este problema entre una contraposición entre la utilidad y una vida humana más orgánica y más completa no es algo exclusivo de nuestra época. Un pensador que lo planteó de una manera particularmente fuerte fue el dramaturgo alemán Friedrich Schiller. A partir de 1789 Europa estaba convulsionada por la Revolución Francesa. Miles de miles de personas eran guillotinadas y Schiller escribiendo sobre cómo educar estéticamente al hombre. Schiller, este gran historiador, filósofo, poeta alemán, nació en 1759 y va a morir en 1805. Por lo tanto, el poema La Alegría que vamos a tratar hoy, compuesto en 1875 y publicado al año siguiente, en el 76, pertenece a un poema de la madurez de este poeta. ¿Qué lecturas formaron la voz literaria de este gran poeta Schiller? Se formó con las obras de Shakespeare, quien le va a dar el tono justo en sus piezas teatrales. Por otro lado, desde una vertiente más filosófica, leyó a Rousseau, a Voltaire y sobre todo a Kant. El poema La Alegría, que luego Beethoven musicalizará, sintetiza de forma clarísima los fantasmas que Schiller tuvo como escritor. Dejar de lado el absolutismo de la razón para conocer la realidad y, por otro lado, la libertad. Porque fue Schiller, este gran poeta, quien acerca al pueblo alemán los ideales de la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad y libertad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el poema La Alegría de Schiller, luego musicalizado por Beethoven en la Novena Sinfonía Cuarto Movimiento, actualmente es el himno de Europa? Lo que vamos a plantear hoy es que el corazón del texto es sumamente revolucionario. Nos vamos a manejar con la traducción del profesor Subiría, él pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En este libro, Lírica de Pensamiento, propone una traducción muy buena. Somos unos convencidos de que Beethoven supo ver, de la mejor forma posible, cómo llevar al lenguaje musical lo que se había dicho en el discurso literario. ¿Pero qué estrofas fueron las que Beethoven rescató para musicalizar y mejor transmitir el mensaje revolucionario de Schiller? Se dice que Beethoven trasgrede las formas de componer una sinfonía con esta su novena. ¿Por qué? Porque introduce el elemento coral a una sinfonía. Esta inclusión del coro como un personaje colectivo para hacer más persuasiva las nuevas ideas, se relaciona con la forma de componer literatura del siglo XVIII en relación con la estética clasicista, la cual sostenía toda una vuelta a las formas, a los tópicos literarios de la cultura grecolatina. Esta primera estrofa, que Beethoven también elige musicalizar, es curiosa porque nos presenta a la alegría de forma divinizada, la más bella entre los campos celicios. Acá vemos de nuevo esta impronta clasicista de volver a la cultura grecolatina. Y la alegría está endiosada. Esta primera estrofa también nos va a proponer la idea de un pateo de tablero, es decir, cuanto la moda rígida cortó. Schiller busca, como un fantasma en su escritura, sacar a la razón como la única forma viable de comprender la realidad. Esa es la moda que hay que cortar, esa ilustración, ese predominio de la razón, que excluye otros métodos de conocimiento de la realidad. ¿Cómo va a trasladar Beethoven lo que Schiller planteó en esta primera estrofa en su lenguaje musical? Apenas inicia el cuarto movimiento, se da a modo de efecto contagio el traslado de un discurso musical que representa a la diosa alegría entre los distintos instrumentos de la orquesta, que luego ese mismo discurso musical va a cantar el solista, y luego el coro, los bajos del coro, van a responderle a modo de diálogo al solista. Así como Schiller hacía partes más conceptuales y estrofas más corales. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tercera estrofa de Schiller, que en el caso de Beethoven corresponde a la segunda musicalizada, nos va a traer imágenes propias del mundo afectivo. Por ejemplo, leíamos recién La dulce compañera, o por otro lado El amigo, saber ser amigos. Estas imágenes afectivas están relacionadas con otro movimiento estético, que es el romanticismo. Por lo tanto, podemos decir que Schiller es una especie de bisagra entre el clasicismo y el romanticismo, que se va a iniciar sobre todo en Alemania, configurándose de esta forma el romanticismo ilustrado. Estas imágenes del mundo afectivo, Beethoven las va a saber trasladar de una forma maravillosa en su novena sinfonía. Por ejemplo, consideremos la inclusión de las solistas femeninas. Van a ser la Soprano, la mujer ángel del romanticismo, y la Contralto quienes nombren las imágenes de la amistad y de la dulce compañera. ¡Gracias! 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 Cuanto este orbe soberano habita, rinda a la simpatía su tributo. Ella señala el rumbo a las estrellas donde el desconocido tiene el trono. Esta estrofa no fue incluida por Beethoven. Sin embargo, la vamos a comentar porque creemos que es clave para poder interpretar en su totalidad el poema de Schiller. Esta estrofa coral nos está hablando de la imagen de un dios ilustrado, desde el deísmo, un dios alejado de su creación, dice Schiller, el adjetivo a modo de epíteto, desconocido. Luego, más adelante en su texto, lo va a comparar a este dios con la imagen de un reloj, el reloj del universo, el cosmos como un gran reloj. Y desde las imágenes, ¿cómo logra Schiller la transmisión de este dios deísta? Nos va a nombrar las estrellas, el cosmos, el universo, todas imágenes ya no afectivas como recién las solistas femeninas, sino sumamente racionales, desde el clasicismo. Estas imágenes tienen relación con el dios Apolo. Desde el clasicismo, volviendo a la cultura grecolatina, el dios Apolo es la razón, es la mesura, el equilibrio. A diferencia del dios Baco, que es el desenfreno, las pasiones. El clasicismo, desde las imágenes del poema de un dios relacionado con las estrellas, con el cosmos, nos van a proponer todas las imágenes referidas a lo apolíneo, a lo mesurado. Los seres todos alegría beben en los pechos de la naturaleza. Los buenos todos, junto con los ruines, de sus huellas de rosas van en voz. Nos dio besos y pámpanos también, y un amigo probado hasta la muerte. También el alombriz placer andado, y yerres ante dios el querubín. En esta estrofa, vemos que la protagonista es la naturaleza. No nos debemos extrañar si consideramos que estamos hablando de una estética romántica, donde la naturaleza era el tema del romanticismo. La naturaleza es quien trae una vida, y vida orgánica, al hombre. La naturaleza se describe en este poema desde la más pequeña lombriz, hasta el último querubín del coro de Los Ángeles. Alegres, así como sus soles vuelan por el celeste y luminoso prado, ufanos como el héroe va hacia el triunfo. Haced vuestro camino, oh hermanos. Lo épico también encontró su forma en el lenguaje musical. Vemos un coro masculino entre tenor 1, tenor 2 y los bajos, en el cual pone letra Beethoven de este pasaje, este verso, como héroe hacia la victoria. Y este coro va a repetir este verso tres veces, y eso nos hace acordar, desde una interpretación propia, al número pitagórico. Esta tríada de lo épico, de lo heroico, para lograr la perfección. Dejad que os abrace, oh millones. Vaya este beso para el mundo todo. Hermanos, sobre el pabellón de estrellas, ha de habitar un Padre bondadoso. Dejad que os abrace, oh millones. Este verso, desde la música, Beethoven lo repite constantemente. Además de la primera estrofa de Schiller, este otro verso es de los más repetidos en toda la Novena Sinfonía. A su vez, Beethoven logra replicar el formato en el cual Schiller compuso su texto, es decir, estrofas conceptuales y estrofas corales, dentro de la Novena. Y creemos, y esto es una sugerencia de interpretación, que estos dos momentos que hablábamos en el cuarto movimiento de Beethoven, de un por un lado estrofas conceptuales y por un lado corales, es un poco traer a cuento lo que está desde el mismo texto sugerido. Hablábamos de la libertad compositiva con la cual Beethoven musicaliza, y corta y pega, y va seleccionando estrofas de Schiller. Esto también se ve con uno de los versos más repetidos, bataste beso para el mundo todo. Y es curioso que en el pasaje, en este pasaje en el cual Beethoven lo musicaliza, se superponen dos discursos musicales. Por un lado, algunas cuerdas del coro van a recrear el discurso melódico de la diosa Alegría, y por otro lado, otras cuerdas, de forma superpuesta, van a tener en su parte esta letra, Baza este beso por el mundo todo. Por lo tanto, acá Beethoven, de una forma maravillosa, está componiendo con dos discursos melódicos superpuestos, según lo que él quiso priorizar del texto. Claramente, Beethoven está poniendo zoom o poniendo un highlight dentro del texto de Schiller. ¿En qué dos partes? Por un lado, en la diosa Alegría, que representa la libertad, y por otro lado, en este llamado exhortativo a todo el pueblo, dándole un beso a todo aquel que adhiera a este ideal. No podemos abandonar el texto de Schiller ni la novena de Beethoven sin antes preguntarnos algunas cuestiones que apuntan al corazón del texto a este recorrido que venimos haciendo en ambas piezas artísticas. Habiendo considerado que, por un lado, es la alegría que nos presenta Schiller, la consecuencia en el alma humana del hombre que consigue la libertad, que la consigue a cuestas de un sacrificio, que la consigue dejando atrás del viejo orden en aras al nuevo, apuntando a la libertad, a la igualdad, a la hermandad. Habiendo comprendido este mensaje propuesto durante esta interpretación, ¿creen ustedes, como lectores activos, como oyentes con juicio crítico, si el siglo XX en Europa supo escuchar la novena sinfonía? ¿Supo comprender el poema de Schiller? Por otro lado, sería muy fructífero que también nosotros, como espectadores contemporáneos, nos planteemos si esta problemática de la figura del arte en la sociedad sigue vigente al modo en que lo visualizó Schiller, es decir, si la alegría sigue siendo la libertad y si este mensaje de la figura del artista sigue siendo como dos formas opuestas de, por un lado, el criterio estético de la belleza y, por otro lado, la utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!